La carrera continúa. La aventura recién comienza. ¡Oye, no hay nada! ¡Venga, mira! ¡Vamos! Amor, por favor. ¿Y lo voy a ver? ¡Puera, llámame! ¡No, estás haciendo lío! ¡Pasa, Eli, amor! Escúchame, cállate un momento. ¡Vamos! ¡Qué bello! Cuidado con el borde acá. ¡Listo! The Amazing Race en Discovery Channel. La carrera continúa domingo a las 10. ¡Suscríbete al canal!